Azorius de control, mazo que no suelo jugar mucho, pero que realmente me ha llamado la atención ver que se está jugando ahora con Beza. Beza es mi carta favorita de la colección. No en vano la puse top 1 de mejores cartas de Bloom Barrow para mi gusto. La puse top 1 porque pensaba que era una carta que entraba en muchos tipos de mazos, incluso agresivos si nos ponemos, pero sobre todo midrange y de control, como un elemento de ventaja de cartas absurdo, abusivo, porque es un mucho por uno. Como ya he dicho en muchas otras versiones, por 4 de mana es un 4-5, un buen cuerpo, y que además su habilidad es de entrar en juego. Por tanto, como que tiene muchas posibilidades de ver juego en todo tipo de mazos, midrange, de control, de blinqueo, de rejugar cartas, de lo que sea. Es una carta muy buena. Si te falta mana, te da ficha de tesoro. Si te faltan vidas, te da vidas. Si te faltan criaturas, si te faltan cartas, te da cartas. Es decir, que es una carta como que lo hace todo y en cualquier situación de la partida te puede venir bien. Y en este mazo vamos a ver qué tal funciona. Bueno, por lo demás, estamos ante un azorius de control. Entonces, un azorius de control típica. ¿Qué vas a llevar? Pues algunos contrahechizos y un montón de removals. De contrahechizos llevamos menos, seguramente, que otras versiones, porque nos vamos a encontrar las 4 copias de basta de mentiras, la fuga de mana azorius que tenemos actualmente en estándard, y las 4 copias de 3 pasos por delante. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo son robacartas, lo mismo copias criaturas o artefactos, o lo mismo contrarrestas. Eso ya, o las 3 cosas, en función del mana que tengas disponible o de lo que necesites en cada momento de la partida. Luego tenemos también, a modo de contrahechizo, tenemos el hechizo orágine, que es a la vez robacartas y contrahechizo. Una carta súper versátil que me encanta. Bueno, he dicho que llevamos pocos contrahechizos, pero realmente aquí llevamos 11 hard taunters, a lo cual deberíamos sumar también este ver doble, que es un hechizo que no se puede copiar, ¿vale? Y tienes que elegir una de las dos opciones que tiene. Primera opción, copia un hechizo y puedes elegir nuevos objetivos. Segunda opción, crea una ficha que es una copia de la criatura objetivo. Una carta interesante, vamos a ver qué tal funciona. No es un contrahechizo, lo vamos a poner por aquí a la derecha, ¿vale? No es un contrahechizo, como os decía, pero también pasa algo parecido con el enlazamarea de Tishana. Es otra carta que no es un contrahechizo, pero que tiene una utilidad disruptiva de alguna manera, ¿no? Por 3-1-3-2, con destello, cuando entra en juego, contra esta habilidad disparada o activada objetivo. Si era la habilidad de un artefacto que trae a Plainswalker, no va a poder ser activada dicha habilidad mientras permanezca en juego el enlazamarea de Tishana. Bueno, realmente es ese permanente el que no puede disparar o activar ninguna de sus habilidades, ¿de acuerdo? No solamente la que ha sido contrarrestada. Una copia de cada una para situaciones concretas en las cuales puedan ser útiles, ¿vale? Bien, luego, ¿qué tenemos? Tenemos robacartas. De robacartas llevamos básicamente dos elementos. Bueno, aparte del hechizo orágine, que se puede jugar como robacartas, tenemos un par de copias de estudio rápido instantáneo por 3 robar 2 cartas. Bien, no se le puede pedir mucho más a una carta de ese estilo. Y 4 copias de deducir, el robacartas rápido. De coste 2, instant, robas, y luego más adelante puedes pagar otros 2 para robar con la ficha de pista, ¿no? Entonces, bueno, son elementos de robacartas bastante interesantes. Y ya todo lo demás prácticamente, pues podríamos decir que es anticriaturas. Tenemos 3 copias de deponer las armas. Exilia, criatura de valor de maná menor o igual que la cantidad de llanuras. ¿Qué controlas? Por tanto, el mazo lleva 4 llanuras. Llevas también que cuenten como llanura... No lleva nada más que cuenten como llanura. Llevamos únicamente... Ah, no, ya decía yo. Los 4 archivos meticulosos llevamos 8 llanuras potencialmente hablando en este mazo que puedes buscar con pasaje de leyenda, ¿vale? Las llanuras al menos. Y bueno, y con campo de demolición. Pero vamos, realmente, con que llegues a juntar 2, 3, 4 llanuras en mesa es suficiente, ¿no? Su controlador gana 3 vidas, pero a ti te da igual que el controlador gane 3 vidas, ¿no? Tenemos también Mandraldiablo, instantáneo, versátil porque destruye criatura de encantamiento de Planeswalker por solamente 2 de maná. Es cierto que da 2 fichas de mapa. Es una pequeña ventaja que le das al rival, pero su eficiencia compensa, ¿no? Y luego tenemos también... Vamos a poner esto por aquí también. Vamos a hablar ya del enfrentamiento decisivo, ¿no? El enfrentamiento decisivo es un instantáneo que hace varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente podríamos decir que por 6 de maná destruye todas las criaturas. Por 2 de maná todas las criaturas pierden todas sus habilidades, lo cual puede ser útil en alguna situación. A ver si estamos atentos para echarla en el momento adecuado para que las criaturas pierdan todas sus habilidades. Y luego, otro más uno, el segundo arrebato, el que está en el medio, le da indestructible a una criatura que tú controles. De modo que con 7 de maná puedes tirar Ira de Dios y proteger, por ejemplo, a Beza, ¿no? Que sea indestructible y no te lo autodestruyes, ¿no? Es mucho maná, pero es una carta bastante buena también y bastante versátil. Luego tenemos también un par de copias de Confinamiento Temporal contra esos mazos de criatuitas pequeñas, ya sean Convocar, ya sean Monoret Agro o lo que sea. Y, por supuesto, la Ira de Dios del formato por excelencia, que es la Caída Solar. En lugar de costar 4, cuesta 5. Es un poquito cara, pero nos da esa incubadora que luego podremos utilizar de forma de buen condition. Podríamos decir, si has eliminado muchas criaturas, pues, bueno, puede que la incubadora al final sea un 4-4, un 6-6, vete a saber, ¿no? Una cosa grande. Por último, tenemos una copia de Teferi, Perigno Temporal, como otro elemento de ventaja de cartas, así un poco genérico. Lo bueno es que este Teferi gana contadores de lealtad siempre que robes cartas. Entonces, este mazo tiene muchos robacartas, vas a ponerle muchos contadores. O sea, llegar al 12 no es inviable. Bien, el 0 te hace robar una carta, el menos 2 crea un token 2-2, que gana un contador más 1-1 siempre que robes carta. Y, bueno, vamos a ver qué tal funciona. Lo voy a poner como elemento de ventaja de cartas así genérico. Como está el Beza, pues tenemos este Teferi, ¿no? Bueno, este es el mazo que vamos a jugar y vamos a ver qué tal se nos dan las partidas con él. Obviamente, son manos que te tienes que quedar. No tienen nada de malo. O sea, son manos que tienen contrahechizos, removals y ventaja de cartas. Vale. Voy a buscar llanura por aquí, con este pasaje de leyenda. Y a ver si ahora, entre anticriaturas... Es que también es cierto que las partidas entre hombres no hemos robado ni un mesero a mandar al diablo. ¿Llevamos cuántos? Llevamos dos mandar al diablo, pero llevamos tres de poner las armas. Bueno, llevamos muchos anticriaturas y no han salido. De manera que es un poco extraño que el rival salga con montaña, fundición de misa y no juegue nada. Nada de nada, ¿no? Es muy extraño. Vale, metemos llanura en mesa. Puede que sea algún mazo rojo, pero de control, no agresivo. Lo sabremos enseguida. Buenas, el Tendil. ¿Qué tal? Bienvenido. Y tiramos una descargares a nuestra cara, que nos vale. ¿Vale? Querido de los Tirogracil. Perfecto. Por ahí, profetizado. Bueno, no profetizado, no se llama Tramar. Vale, vamos a jugar los Yermos de Adarkar. Damos turno. Y podemos dejar entrar el creído y matarlo con mandar al diablo. Ratoncito, ratoncito. ¿Por qué eres tú tan bonito? Lo voy a contrarrestar. Lo voy a contrarrestar y que se gaste el creído de los Tirogracil ahora. Y ya lo mataremos más adelante con mandar al diablo. Lo podríamos dar contrarrestado con el tres pasos por delante para aprovechar mejor el maná. Ya me estoy arrepintiendo. Aquí podemos pillar tres, cuatro, seis puntos de daño. Bueno, es asumible. También tiene la fundición de Misra. También es un buen turno para jugar Tierra Girada. Y simplemente matar esta cosa. No estoy muy seguro, ¿eh? Vamos a jugar a matar el creído de los Tirogracil. Si decide girarse para la fundición de Misra casi hasta podríamos estar contentos porque significa que menos hechizos va a tirar. Ahí, Conradallora, muy buenas. Pregunta por la temporada del Diablo 4. Es que me viene fatal. ¿Qué es esto? ¿Vale? Me viene fatal porque me voy mañana de festival y voy a estar toda la semana fuera y la temporada... O sea, empezar una temporada una semana tarde es lo peor. Nos hace seis daños igualmente con... con la descarga de rayos. Nos bajamos a seis puntos de vida. Pero bueno... Voy a buscar aquí Llanura para tener doble Llanura y poder tirar el de poner las armas. Y yo creo que Beza es un buen bloqueador. Nos da cuatro viditas. No nos da nada más que cuatro vidas, ¿vale? Ni pone tokens, ni robamos carta, ni pone ficha de tesoro. Pero a ver si a partir de aquí podemos remontar la partida. Espero que sí. Espero que lo consigamos, ¿no? Activa la fundición de Mirza. ¿Va a equipar? ¿O qué? No, no le llega el maná porque equipar cuesta tres. Ah, vale. A lo mejor no sabía eso el rival. Puede ser. Vale. Cierra de turno y aquí ya nosotros ya no tenemos que hacer nada más. Podría haber hecho el Teferi, pero voy a dejarle hacer este turno porque yo creo que se va a rendir. Yo creo que se va a rendir después de esta jugada suicida que está intentando hacer. Ah, vale. Ficha de mapa ahí, ¿vale? No podemos impedirlo. Y viene el asesino a sueldo. Podemos copiar a Beza, ¿de acuerdo? Podemos copiarlo para poner los tokens... No, los tokens no, pero para robar carta. No, para robar carta tampoco, para ganar cuatro vidas, quiero decir. No parece la mejor jugada del mundo, pero por poder podríamos. Y tira al cementerio y el asesino al sueldo. Los contadores se quedan, por cierto, en la fundición de Misra contra la cual no tenemos muchas opciones. Sí, cuando esto deja de ser criatura, el equipo se quita. Vale. Y ha robado una montaña con la segunda ficha de mapa. Pues yo creo que no es tontería, dado que... ¿Cuánto cuesta esto? ¿Nos llega el maná? 5 y 1, 6, sí. Voy a copiar a Beza. Bueno, sí está bien. Y robamos dos cartas y descartamos una. Simplemente por las cuatro vidas. ¿De qué nos vamos a descartar? ¿El campo de demolición? No. ¿Otro Beza? Yo creo que el Beza, ¿verdad? ¿Nos quedamos con el que no es ficha? Subimos a 14. Simplemente hemos ciclado para tener más maná. 14 vidas. Voy a hacer el Teferi. Me parece un buen momento para hacer este Teferi. e intentar ganar la partida rápidamente. En un par de ataques, quiero decir. No atacamos este turno, pero ya el siguiente turno ya sí que empezamos a atacar. Nos hemos quedado expuestos, nos hemos quedado vendidos sin contrahechizos y sin nada. Pero vamos, no nos puede quitar 14 vidas con lo que tiene, así que... estoy más o menos tranquilo. Activa de nuevo, una vez más, la fundición de Misra a la que se hace falta doble bloqueamos y vemos que nos la puede guiar un poco. Vale, lo mismo de antes. Va a copiar el hechizo que tiene en mano. Vale, y le da un mucho más uno a esto y roba dos cartas, claro. Le da dos más uno más cero. Ah, no, pero solamente es... Más uno más cero si es un ratón. No es ratón. No es una mutabóveda. La mutabóveda sí tiene todos los tipos de criatura. La fundición de Misra no. No creo que vaya a atacar, ¿no? Ha robado dos cartas. Ha ciclado, bien, ¿no? Nos ataca a Teferi. A ver, nosotros simplemente vamos a bloquear a ver qué es lo que ocurre aquí, a ver qué es lo que se ha robado. Vale. Le pasa un dañito a ese Teferi que en principio no se debería morir. Y robamos y empezamos ya con nuestra partida. Ya se rindió. Menos mal, primera victoria. Nos ha costado contra una monorred. Bueno, pues sale el rival y tenemos dos cartas azules y dos llanuras en mano. Me la podría quedar esta mano y ver qué juega el rival. Me la voy a quedar. Porque si juega agro, que es lo más probable, montaña, la mano es válida. Solo tenemos que robar alguna tierra y ya hemos robado y ya hemos robado una tierra así que ya podemos hacer el confinamiento temporal. Mazo de lagartos. Siempre que ataques con lagartos hace un punto de daño y luego pagando dos contador más uno, más uno. Solo si un oponente ya perdió vidas. No está mal, vaya buena salida ha hecho. Ha hecho tres daños nada más empezar. Vale, de tercer turno, confinamiento temporal, tenemos que robar la cuarta tierra, cerveza y ya está y tan tranquilos. Va a ser un confinamiento temporal un poco triste si no juega más criaturas. Ahí está. Vale, algo es algo y encima robamos la tierra que necesitábamos. Vale, confinamiento temporal, nos cargamos todo, ya respiro con tranquilidad y ya con bezas ya ganamos la partida, yo creo. El incursor 1-1 amenaza que gana más uno, más uno, es un mazo de lagartos, plano, plano, plano. Nos viene genial que haya metido dos criaturas en mesa porque así ponemos dos tokencitos 1-1 y luego más adelante podemos hacer enfrentamiento decisivo por 5 y 1-6 y 1-7 destruyendo todas las criaturas. Vale, bloqueo con todo. Sorpréndeme. Vale, no sé por qué ha hecho ese ataque. Ah, no sé, ha sido un ataque como yo creo que nos ha dado cuenta o la desesperada. Hemos perdido vidas, claro. Ah, lo ha atacado para hacernos perder vidas y quitarnos cartas simplemente por eso ha sacrificado la criatura, la ha dejado morir, ¿no? y nos ha quitado el ver doble que, bueno, no era precisamente la carta más importante, ¿no? Esto tiene amenaza. Estoy animado. Yo creo que vamos a empezar a atacar. El plan es, bueno, es dejar que el haga, ¿vale? Tenemos 17 vidas. Si ataca, atácame, ¿vale? Bloqueo, nos ahorramos un dañito y tal y contrarrestamos y copiamos a Albeza o lo que sea, ¿no? Y volvemos a ganar 4 vidas. estamos empatados en vidas ahora que me doy cuenta. Ah, mira, esta no me la esperaba. No sé si merece la pena. Voy a contar a Starry, vamos. No tenemos el doble man azul, no me da cuenta. Vale. Me acabo de dar cuenta ahora de que no teníamos el doble azul para el counter. Vale. Esto es instantáneo, ¿eh? Venga, va, pues entra. Bajamos a 10. Vamos a buscar la isla que necesitamos para poder hacer los hechizos de coste doble azul. Lleva muy poquitas tierras básicas este mazo. No sé cómo lo ha hecho para existir, básicamente. y yo creo que ya me ha achantado un poquito, yo creo que ahora ya no voy a atacar. Me ha quedado enderezado aguantando un poquito, controlando un poquito más la partida. Ya habrá tiempo, ¿no? Ya habrá tiempo. Cuando copiemos Beza, a ver, vale, este ataque nos viene bastante bien. el bloqueo ahí fácil. Y estamos tranquilos porque podemos hacer mil cosas, ¿no? Ganar vidas. Vale. Vamos a contrarrestarlo y a copiar a Beza. Contrarrestamos el Anticriaturas, copiamos a Beza. Bueno, si tiene otro Anticriaturas en respuesta, nos la ha liado absolutamente. Tengo que quedarme con el que está bloqueando porque si no me pasaría el daño del Arroyar. Ganamos cuatro vidas, ponemos otros dos tokens 1-1 y más 3, más 0 por ahí. Madre mía, todavía nos ha hecho un montón de daño. Tierra girada. Otra tierra girada debe tirar para abajo. Y no voy a atacar, no voy a atacar después de lo que nos acaba de hacer que nos quedan ocho días. Oye, pues el mazo de lagartos ha hecho bicho, 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 dopo, dopo, dopo y casi nos pone contra las cuerdas realmente. Ya, nos lo comemos, o sea, dejamos que entre sin problemas. Vamos a tirar esto, vamos a hacer ira de Dios. Hay que pagar una vida. Vale, victoria fácil. En este caso, ¿no? No sé cuántas partidas seguidas llevamos que sale el rival. A lo mejor cinco partidas seguidas que sale el rival. Cinco o seis. No me voy a andar con tonterías. Pum. Ya está. Ya está. O sea, no. Este bicho es demasiado bueno. Es demasiado bueno. A ver si nos juega otro de coste uno. No, de coste dos. Necesitaríamos robar llanura. Y no es el caso. Podemos hacer confinamiento temporal el siguiente turno. O este turno en tierra enderezada. Voy a jugar el fondeadero. Voy a jugar el fondeadero. Y el siguiente turno hacemos el confinamiento temporal sin pagar vidas con los yermos de Adarkar. Y además, ya tenemos la tierra girada puesta en mesa porque tarde o temprano había que poner la girada en mesa. Aquí pillamos tres puntos de daño. Bajamos a quince. En cuanto juguemos a vez a la partida también se nos pone a nuestro favor. Vamos con los yermos de Adarkar. Confinamiento temporal. Primer. Confinamiento temporal que jugamos en... ¿Cuántas partidas llevamos? Diez partidas. Bueno, primer confinamiento temporal de tercer turno, quiero decir, o de primeros turnos contra un mazo de criaturas porque ahí está. Así, así, así se gana, ¿no? Quizás habría que adaptarla un poquito más al mejor de una partida, ¿no? Llevar más anticriaturas baratos y menos costes altos. Y adaptarla. Vale, salimos. Salimos. Tenemos una mano bastante buena. Sí, sin contrahechizos casi, ¿verdad? Pero saliendo nosotros con esta mano podemos desarrollar bastante la mesa y luego ya ganar a largo plazo con la ventaja de cartas. Tiene buena pinta la mano. ¿Vale? No tenemos nada de anticriaturas. Me preocupa un poquillo que salga así agresivo, pero es lo que hay. Ahora con el deducir robamos y a ver si encontramos algo para frenar a esta monorred. Me vale incluso jugar esto como bloqueador, ¿eh? Nos pilla sin nada, así que nos hace aquí cuatro puntos de daño gratis. ¿No tiene tierra? Se ha quedado atascado. O sea, se ha quedado una mano de una tierra. No me sorprendería porque... Sí, se ha quedado una mano de una tierra. Ahora, si nos gana con una mano de una tierra... Vale. Vale. A ver. Ataca de tres. Si no hace nada más, me lo tengo que comer. ¿Vale? Estamos ya en el paso de bloqueadores. Ya no podría bloquear. ¿Vale? Yo creo que tenemos que contrarrestarlo y pillarnos otros cuatro puntos de daño y bajamos a once. Vale. Tierra de turno. Es que lo ha hecho bien porque se ha esperado el paso de bloqueadores. O sea, que sabe lo que hace. Me tengo que comer el ataque otra vez. Yo creo. Bueno, podemos bloquear con el fundadero sin sosigo. Tengo que comer el ataque. Otra vez lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Por tanto, pillamos tres, cuatro y dos, seis. Bajaríamos a cinco si me lo como. Y yo creo que me lo voy a comer. Voy a apostar por Beza en este turno. Bajamos a cinco. Voy a buscar Beza con todas mis energías. Quitamos dos. O cualquier removal, ¿vale? Hemos pillado un daño, por cierto. Estas dos para abajo. cuatro puntos de vida. No ha venido Beza. Si nos gana con una tierra, esto va a ser súper triste, ¿verdad? Caída solar. Vale, podemos bloquear con la zamera de Tisana y contrarrestar cualquier cosa que juegue siempre y cuando tenga una tierra, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y pillamos otro daño. Es que no tenemos otra. Hay que hacer esto. Es un poco triste, pero es lo que hay. Hay que bloquear a su cinco, dos y contrarrestar lo otro que juegue si es que juega algo más, pillando un daño y bajando a tres puntos de vida, con lo cual casi perdiendo. No puedo hacer objetivo porque no hay ninguna habilidad en la pila a la que hacer objetivo. Bloqueamos ahí. Que no juegue nada, por favor. No tengo... Tenemos que hacer esto. Pillamos otro dañito más. Si nos gana... Tenemos que robar un Beza sí o sí si no queremos perder aquí. No lo hemos robado. Vamos a robar... carta. De poner las armas. Tenemos un contrahechizo y otro roba cartas. Vale. Tenemos en el mazo 42 cartas, de las cuales tres son Beza. Un Beza... Segunda tierra, por cierto, por su parte. Tenemos un 7% de probabilidad de robar Beza. Vale. Si no contrarrestamos esto, perdemos... Bueno, espérate. Podemos activar el fondadero sin sosigo y bloquear. Así que lo voy a dejar entrar. No creo que ataque. No ataca porque este rival sabe lo que hace. No es un psicópata, un loco. Estudio rápido. Robamos un par de cartitas. No viene Beza. Sigue sin venir. Vale. Hay que matar esta cosa. Y tenemos doble azul. Bueno, tenemos 2 y 2, 4 y 1, 5 para jugar esto. Bien. En ese caso. Archivo miticuloso. Carta que tiramos para abajo y damos turno. Entonces la idea ahora es contrarrestar y robar 2 y descartar 1. Este es un problema. Lo vamos a contrarrestar. Espero que no tenga nada más. Ya venga por detrás. Pagando 5, robo 2, descarto 1. Básicamente en busca de Beza que nos dé esas 4 vidas con las cuales ya ganamos. No, pues Beza sigue sin venir. Descartar la costa de cromo marítimo. Vale. Y no juega nada más. Y seguimos sin encontrar Beza que necesitamos a toda costa. Nos quedan 2 contrahechizos. Mandar al diablo. Creo que lo voy a tirar hacia abajo. Vale. 34 cartas en el mazo. Tierras, tierras básicas. Nos quedan. Nos quedan 3 islas y una llanura. Nos quedan 2 islas y una llanura. Pero lo digo para acabar activando el campo de demolición. Vale. Hay que contrarrestar esto. Nos da turno. Vale. Voy a romper esa tierra de ahí. Sacamos una tierra más del mazo. Pedimos mana azul. Él no ha sacado mana siquiera de la tierra. Podría haber tenido una descarga de rayos y ganarnos en este momento él. Venga. Sacamos una de las islas. Bueno, pues este mazo lleva 3 veces. Quedan 32 cartas en el mazo. Así que aquí hay un montón de veces. Vale. Acitador cacofónico. El cual ni me voy a... O sea, la vamos a contrarrestar. Pues seguimos sin encontrar Beza. Es increíble, ¿eh? Es que hemos robado montones de tierras. No vamos a pagar una vida para poner un pez. Está timidillo, ¿eh? Se nos acaban los contrahechizos. Se nos acaba la partida. ¿Vale? Prama, un creílo de los Tirogracil. Ese nos importa poco porque tenemos anticriaturas. No nos va a ganar con el pollo. Sacamos otra tierra del mazo. Ponemos ficha de tesoro. Es que... Y encima robamos carta, ¿eh? Ganamos 4 vidas y robamos carta. Vale. Quitamos mana suficiente. Ya está ganada la partida. 27 cartas en el mazo. Hemos tenido que robar 33 cartas del mazo para encontrar a Beza y ganar la partida. Porque ahora ya tenemos... Tenemos contrahechizo, tenemos anticriaturas y roba cartas y esto ya gana, ¿no? Esto entra... Y... Eso de ahí... No me gusta. Me gusta mucho menos este bicho. Lo voy a contrarrestar. Y si pega de uno... Nada, si vas así... Si te vas a poner así... Se lo vamos a matar. Si va así... Podemos incluso bloquearlo, ¿eh? Con el fundadero sin sosiego. Nada, aquí es cuando él se rinde. Yo creo que aquí, después de esto... Él ya se va a rendir. Vamos, eso pensaba yo, que sí, va a rendir. Pero parece que de momento no. 26 cartas nos quedan en el mazo. Tenemos doble fundadero sin sosiego. Seguimos robando tierras. Mira, voy a atacar con uno de los fundaderos sin sosiego. Tenemos mana suficiente. Vale, 3 y 2, 5 y 1, 6. Voy a gastar... Una ficha de mapa. Yo creo que en el fundadero sin sosiego. Madre mía, con las tierras. No tenemos contra hechizo. Podemos activar el fundadero y bloquear si juega, por ejemplo, un querido de los tribrácil. Parece que no es el caso. Vale, yo creo que ya llegados a este punto... Ya tenemos la partida ganada, ¿eh? Voy a seguir robando. Sacrificando la ficha de tesoro. Nos viene bien tener mana extra. Por cierto, tierras básicas quedan en el mazo. Qué horror de partida esta, eh, larguísima. Una llanura... Nos queda una llanura en el mazo. Una llanura es la única tierra básica que nos queda. Y 21 cartas en el mazo que deberían ser suficientes para acabar ganando esta partida. Hay que tener paciencia en estas partidas. Cuando juegas a Zorius de control es todo pura paciencia. No hay otra cosa más que la paciencia. Vale, está pensando, ¿eh? Se ha quedado pensando el rival, creo. Vale, no estamos robando ahora mismo nada bien. Me gustaría tener algún contra hechizo. Por si acaso. Yo creo que... Vale, un contra hechizo que robaremos el siguiente turno. Y voy a volver a hacer lo de antes. Atacar con el Fondeadero sin Sosiego una vez más. Y luego tenemos 4 y 2-6 de maná que serían suficientes para activar otra tierra, básicamente. si hiciese falta bloquear. También lo que quizás sería más inteligente atacar con Beza y dejar de bloquear los dos Fondeaderos, ¿no? Se gastaría mucho menos maná y podrían... Pero es que como no tengo nada que jugar... Al rival es que yo creo que ya está AFK. Ya se ha desconectado, ¿no? Bueno, nos ha costado ganar partidas mucho. Nos ha costado mucho ganar partidas con este mazo. Seguramente, para el mejor de una partida habría que adaptarlo un poquito. Yo metería más llanuras. Es que lleva solo 4 llanuras y 3 islas. Se ha notado que nos han faltado tierras básicas en algún momento. Con tanto pasaje de leyenda. Con... Con también el... ¿Dónde están? Los campos de demolición. Y luego necesitas las llanuras para el de poner las armas. El de poner las armas es muy buena carta. Está bien llevar... Yo creo que 3 copias está bien. Pero, por ejemplo, de mandar al diablo habría que buscar cómo meter 4. Es que es demasiado bueno el mandar al diablo. Lleva demasiados robacartas por otro lado del mazo. Y solo 2 confinamientos temporales que también se echan en falta. Quizás habría que subir a 4 confinamientos temporales sobre todo en el mejor de una partida de Magic Arena hace falta. Me gusta llevar un enlaza marea o un teferi. Son cosas que están bien. Los 4 caídas solar. Pero, por ejemplo, podríamos quitar el ver doble que es demasiado circunstancial. Los hechizorágenes también pero se podrían quitar. Porque para llevar hechizorágenes ya llevas 3 pasos por delante que hace lo mismo. Es bastante de ese estilo así como versátil. El enfrentamiento decisivo es demasiado caro, yo creo. Es muy buena carta, es instantánea, etcétera, etcétera. Pero es muy caro. Así que yo haría esos cambios después de haber probado el mazo un poco y haberlo jugado. Sobre todo pensando, como digo, en lo rápido y agresivo que es el mejor de una partida en Magic Arena. De todas maneras, esta partida la hemos ganado en parte porque el rival se ha quedado atascado en una tierra los 5 primeros turnos de la partida. Oye, y diréis, bueno, y tú has robado el beza después de 33 cartas. Cuando te quedaban 27 cartas en el mazo has robado el primer beza después de estar todo el rato buscando y buscando y buscando. Es cierto también que hemos tenido mala suerte robando pero creo que es perdo del rival. Porque al menos nosotros hemos podido robar y hacer cosas. Mientras tanto, el rival solo ha podido hacer una jugada por turno y aún así nos ha dejado con 3 puntos de vida. Si es que no ha jugado nada. Si os digáis, ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, bueno, y todos estos. 7 y 5, 12 hechizos ha jugado. No juega muchos tampoco realmente. Lo que está muy feo es tirar de cable, apagar el ordenador e irte o apagar el móvil e irte y dejar a tu rival tirado. Eso sí que está realmente muy feo. Así que para Chi-Birds un boo desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!